sobre temas de inteligencia artificial en medicina el país la oms lanza a zara un avatar de inteligencia artificial sobre temas de salud la organización mundial reclama ayuda para el proyecto que presenta múltiples deficiencias pero aspira a convertirse en una fuente de información médica alternativa a los buscadores habituales más de la mitad de la población consulta temas de salud en internet según una encuesta de las sociedades de medicina de familia y comunitaria para encontrar explicaciones a síntomas molestias diagnósticos medicamentos vacunas tratamientos y estilos de vida entre otras cosas este filón lo quiere explotar las empresas tecnológicas que ya disponen de sistemas médicos de inteligencia artificial pero estos servicios más enfocados a profesionales deja en manos de los recursos gratuitos una información sobre la que maría del campo integrante de la sem f yc destaca la importancia de que existan mecanismos de búsqueda de información médica depurada la organización mundial de la salud ha intentado con muchas deficiencias según las primeras experiencias aportar su parte con un chat de inteligencia artificial sobre salud sara que acaba de lanzar sara son las siglas de smart ai resource assistant for health asistente inteligente de recursos de inteligencia artificial para la salud y es un avatar que ya se probó durante la pandemia con otro nombre florence pero que resurge con un nuevo modelo de lenguaje y tecnología y por ahora en ocho idiomas incluido el español sara responde con la empatía mínima cuestiones muy generales y siempre recomienda acudir al médico se le propone capacitada para proporcionar información sobre los principales temas de salud pero en las pruebas realizadas en estos primeros pasos ha fracasado a la hora de aportar enlaces a información médica más concreta y sea limitado a ofrecer recomendaciones muy generales o un listado básico de síntomas vinculados a algunas dolencias tampoco puede visualizar imágenes pero a pesar de las deficiencias en este lanzamiento la organización mundial de la salud no quiere perder el tren de la inteligencia artificial en el ámbito que le corresponde o dejarlo a empresas con intereses económicos y comerciales el futuro de la salud es digital y apoyar a los países para que aprovechen el poder de las tecnologías digitales para la salud es una prioridad ha explicado en una nota tedros adhanom adhanom gebrey sus director general de la organización mundial de la salud sara nos da una idea de cómo la inteligencia artificial podría utilizarse en el futuro para mejorar el acceso a la información sanitaria de una manera más interactiva asegura que para admitir las deficiencias del sistema actual en este sentido el director de la organización mundial de la salud de la salud pide a la comunidad investigadora ayuda para continuar explorando como es como esta tecnología podría reducir las desigualdades y ayudar a las personas a las personas a acceder a información de salud actualizada y confiable como todo sistema de inteligencia artificial como todo sistema de inteligencia artificial sara aspira a creer a crecer con la interacción humana en otros temas similares ibm dispone de watson health un robot convencional disponible a cualquier hora que recopila información básica y alerta de posibles alteraciones que precisan atención adicional microsoft desarrolla en el ámbito profesional ashur gel bot un sistema convencional basado en información médica protocolos de clasificación y modelos de lenguaje entrenados para comprender la terminología clínica google también ha entrenado ha entrado perdón en este mercado con la familia de modelos integradas en med lm creer corra corrado jefe de inteligencia artificial para la salud en la multinacional destaca las herramientas de análisis de análisis de imágenes radiográficas y amie una aplicación optimizada para el razonamiento diagnóstico y la conversación que emula las interacciones entre el paciente y el cuidador puede seguir al país en tecnología en facebook y en equis o apuntarte aquí para recibir su newsletter semanal hasta la próxima